Bueno, esto me lleva un poquito también a dar un paso y adentrarnos en explorar las expectativas y qué es lo que podría seguir después de esta crisis o de esta pandemia, que bueno, bien es cierto que todavía nos falta tiempo para salir de esta situación y que todo regrese a la normalidad. Si es que le podemos llamar, que regrese a la normalidad. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora, quisiera poner esta idea, la verdad, para que me compartieran algunos comentarios y compartieran algunos comentarios con la audiencia. ¿Representa realmente un parteaguas en la forma de hacer negocios de las empresas? Pues estamos hablando incluso de que el concepto de un plan de respuesta a crisis, el concepto de manejo de crisis o incluso la especialidad y tal vez profesionales que se especialicen en manejo de crisis. Estamos ya viéndolos surgir en las empresas o incluso las empresas tendrían que tomar todos estos conceptos, madurarlos, adaptarlos e incorporarlos como parte de su estrategia de negocios para realmente asegurar la sustentabilidad del negocio en un caso como este. Como estos. Esa es una idea. Y la otra también es, aparte de decir, bueno, lo incorporo como parte de mi estrategia de negocios y realmente lo aprovecho de forma productiva para que me represente una ventaja y yo ser parte de este grupo de ganadores, porque como sabemos, pues en la crisis, pues hay ganadores y hay a quienes no les va tan bien, pero pues claramente hay empresas que les ha ido muy bien y incluso han tenido ganancias recorridas en estos tiempos. ¿Cómo ven esto, este parteaguas? Y empezaría Fermín contigo, si estamos viendo ya el nacimiento incluso de una profesión y especialización en manejo de crisis, o al menos, cuando mínimo, esto se va a elevar a nivel estratégico o a niveles de la administración. Seguro, Alfredo. Esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Es una pena que el tiempo sea finito para el podcast y es todavía más pena el que no estemos juntos. Esto es como para plática de café o algo más fuertecito. Sí, sí, la gestión de crisis se tiene que incorporar en la agenda, diré, top down de toda organización. Sí, definitivamente. Ahora, ¿las capacidades de gestión de crisis se pueden capitalizar y traducir a valor económico para las entidades? Sí. ¿Y cómo se hace? Pues no poniéndole apellido a tu programa de gestión de crisis, ¿no? Tienes una estrategia, tienes tres pilares, tienes una unidad central. Y a eso solo le montas el apellido, el apellido de la crisis que te toca afrontar en ese momento. Y con eso, la receta te debería llevar a la ejecución exitosa de estos tres pilares que ya comenté. Adicionalmente, el mismo mercado te va a percibir con un diferenciador, ¿no? Un diferenciador quizá tenga que volver a pasar 100 años más para que la humanidad de ese entonces viva nuevamente una pandemia mundial. Sin embargo, a nivel mundial, los diferentes países van evolucionando y van teniendo diferentes contextos socioeconómicos, políticos o sociales que van detonando diferentes crisis por naturaleza, como bien decía Juan Carlos. Entonces, en la medida en que en el ADN corporativo esté incorporada esta capacidad y este mindset de considerar una gestión de crisis plus estos tres grandes fundamentos, diré yo, que mencionaba Juan Carlos respecto a los procesos, la tecnología, los humanos, y voy a agregar un cuarto, los datos, nos van a dar la capacidad, ¿no? La capacidad de aprendizaje y de no estar repitiendo errores que ya nos sucedieron a nosotros mismos o incluso romper ese paradigma, ¿no? De que nadie aprende en cabeza ajena y en este caso, pues sí, aprendiendo en cabeza ajena, ¿no? Volteando a ver nuestro mismo negocio en otro país, en nuestra geografía, similar a la nuestra, donde se van presentando ciertas tendencias de las cuales ya hemos aprendido en aquel otro lado lo que puede pasar aquí. Para mí es la forma en cómo la gestión de crisis se va incorporando en la agenda top-down de los ejecutivos en cualquier entidad, en cualquier organización. Sí, este, a ver, gracias Juan Carlos. Sí, ya para cerrar, para ir cerrando aquí los comentarios y ya, la verdad es que como dijo Fermín, nos da para muchísimo. Es una oportunidad. Al final del día, mi mamá diría, mi mamá tiene una frase que me encanta y que lo ocupo también para los negocios. Tú estás frente a una trampa o frente a un trampolín. O sea, viene una crisis como esta y muchas empresas han visto el tema de si es, se acabó mi negocio y algunas otras empresas que dicen, me reinvento, ¿no? Le doy la vuelta. Fácil no es, no lo estoy diciendo que sea nada fácil, no estoy tratando de minimizarlo, pero justamente las empresas que estaban más listas, más preparadas, eran aquellas que estaban dispuestas a modificar. Y esto que decía ahorita Fermín, me encantó. Le pongo el apellido diferente, pero sé cómo responder. Tengo un equipo que sabe responder. En muchos casos y muchos de los que ustedes ven en tema de forencia, sabemos las primeras 48 horas son las únicas 48 horas. Entonces, aquí es igual. La capacidad de responder rápidamente es trascendental. Entonces, cierro con esto. Es una oportunidad para los negocios el decir es, ya me di cuenta que, pero voy a poner un ejemplo muy práctico. Tal vez no necesito el tamaño de oficinas que tengo antes. Tal vez no, tal vez necesito invertir más en tecnología. La oportunidad está ahí, pero habrá algunas empresas que se aferren y digan, quiero volver a donde estaba antes de la crisis y exactamente igual y perderán la oportunidad. Y habrá otras que dirán, no, esto es una gran oportunidad para dar el brinco y volverme mucho más digital, hacer una transformación digital, involucrar la ciberseguridad a mi negocio, generar valor de confianza. Son todas esas oportunidades, pero depende al fin y al cuento de la empresa qué tan lista y qué tan preparada está para aprovechar esto como una oportunidad. Sí, claro, este tema da para bastante, totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, pues esperamos tener otra oportunidad y otro espacio para compartir más datos de nuestra encuesta. Los invitamos a que revisen nuestra encuesta en nuestra página, www.pwc.com, diagonal MX. Ahí pueden ver los resultados completos de nuestra encuesta. Bueno, nuevamente, gracias a todas y a todos por acompañarnos en este espacio. Gracias. Gracias.